Un total de 150 mil pesos fue robado de un negocio de artículos de limpieza en donde los ladrones también se dieron el lujo de tomar algunas pertenencias y quedarse estacionados por varios minutos frente al lugar en la colonia Mirasol en Monterrey. Este hecho violento fue perpetrado hace unas semanas, sin embargo trascendió hasta este miércoles a través de videos que fueron compartidos a telediario. El asalto fue grabado por las cámaras de vigilancia del sitio y se observa cuando trabajadores descargan mercancía de una camioneta de redilas, al tiempo que los maleantes llegan a bordo de un tida en color blanco del que descienden tres hombres armados. Dos de ellos visten completamente de negro y su cómplice una camisa blanca con pantalón de mezclilla. El grupo amaga con pistolas a los empleados y le pide al propietario del lugar que se arrodille para despojarlo de un reloj, su cartera y las ventas del día. Después de casi cinco minutos, estas personas salieron del inmueble ubicado en la calle F y se dieron a la fuga en el auto en el que llegaron. Se trata de hombres de entre 40 a 45 años, quienes no han sido detenidos por las autoridades pese a la denuncia interpuesta. En lo que va del año, esta es la cuarta vez que el negocio es blanco de la delincuencia. Tele diario Alexandra Mao